TANOS Bueno, pues TANOS hoy sabemos que es una población grandísima, ronda cerca de los 10.000 habitantes. Cuando yo empezaba a ir a la escuela que está allí, justamente al lado de la ermita de Santa Ana estaba, TANOS serían unos 600 habitantes. Entonces, habría 40 casas alrededor de la carretera y algunas que habría por las mieses y en los barrios de Los Anchos y de San Julero y Quimaranes. Todos esos barrios que yo menciono en esa canción que le compuse al pueblo, que se titula Soy de TANOS, y la Asociación de Vecinos la ha hecho himno del pueblo. Entonces, habría, como digo, lo sé, porque yo, además, en mis vacaciones, cuando estudiaba en los Sagrados Corazones, a los 13 años hice el padrón yo del pueblo y había cerca de los 1.000 habitantes, no llegaba. Luego, entonces, por el tiempo ese que digo, de cuando yo era escolar, serían 600 habitantes. Alrededor de la carretera de General para arriba, pues aquello era todo una avenida de plátanos a ambos lados de la carretera, con fuentes, con asientos de piedra. Las casas que había eran, pues, la de la hermana del cura, luego la del bar del Dobora, después de la bar del Dobora la de Carlos Suárez, y después la de Pío, el que tenía el taller de mecánica aquí en Torlavega, y padre del difunto Pío Malogrado, que fue un gran deportista, muy amigo mío, y después, pues, la de Los Avellanos, donde está hoy el mesón Los Avellanos, que antes era la tienda de ultramarinos de Alfredo Herreros, y más arriba ya no había otra casa hasta la de Pozueta. Y luego la de Balvinó Santa María, en la curva, lo que hoy está, estaría hoy justo enfrente de donde está el mesón Santa Ana, o taberna Santa Ana de Vidal. Eso es lo que había desde Torlavega hasta Tanos en la mano derecha. Y luego en la mano izquierda también me puedo acordar perfectamente. Enfrente del Dobora había una tienda de Electrodomésticos, después había la de Montero, después de la de Montero la del bar El Centro, o bar primero El Lobio, que tenía Genaro, y allí se hizo la bolera de la Peña Bolística El Lobio, en la cual tuve mucha participación, muy activa además. Yo fui el que la hizo, vamos, administrativamente, porque en lo que es la obra, la mano de obra de cavar y de soldar y de hacer todo lo que se hizo de obra en la bolera, lo hicieron amigos míos, vecinos. Pero la obra administrativa la hice yo entera. Después de la Peña El Lobio estaba el bar de Mon, o de Valentín, que era precisamente la de la casa de Vicente Dorado, que es compañero mío en el coron de Garcilaso. El padre Piano tenía esa casa y también tenía una bolera muy pequeñita, el tiro más largo que había era 16 metros. Y más arriba ya pasábamos hasta la que estaba en frente del mesón Los Avellanos, que era de Pepe Gutiérrez, el padre de Amado Gutiérrez Caviedes. Entonces, desde ahí ya no había más casas, hasta la casa de Enrique Rudevilla y la casa de Pozueta, donde abajo estaba el bar Pozueta, de aquel hombre cartero que todavía recuerdo yo en mi infancia, verle cómo iba en la yegua, o en el caballo, a repartir las cartas por las diferentes casas del pueblo, andando por la vía del Grillo, que ya desapareció, es por donde va la ronda, por ahí hay un puente, ahí en medio de la ronda que la has visto, ese puente era por ahí encima y va la vía por la que bajabas y salías justamente a donde está el bar Aquilino en Sierra y justamente en frente de eso donde estaba la gasolinera, que tampoco que también la han quitado, ahí está, arriba, donde está la caja de ahorros subiendo de Julián Ceballos para arriba, mano izquierda, yendo para la llama, ahí estaba el Colegio de los Sagradoscos. Y en frente era donde salías por un caminuco que iba a la vía del Grillo y subía hasta mi casa, dos kilómetros, dos y algo. Las escuelas estaban donde estaba la ermita Santa Ana, arriba, en frente justo, ahora hay un centro cívico que se llama, hay una cafetería y un centro cívico con diferentes oficinas y tal para todas las peñas y las agrupaciones de Thanos y allí, pues, dividido por la mitad estaba a un lado, a la parte de la ermita estaban los chavales y del centro hacia la carretera las chavalas. Yo soy de Thanos, pero soy de Torlavega, yo lo compararía como decir soy de la gimnástica y no puedo ver al Racing, no, yo soy de la gimnástica, pero también del Racing. Si se enfrentan entre ellos, soy de la gimnástica, pero si el Racing juega contra Zamora o contra el Guadalajara, pues yo soy del Racing. Y eso es lo que me pasa con Thanos y Torlavega. Hombre, es un orgullo ser de Thanos. A cualquiera de Torlavega creo que le encantaría ser de Thanos. Por eso nos sentimos orgullosos los que somos de él, que no olvida nunca esas cosas. Diariamente no, pero anualmente, incluso mensualmente casi, podemos encontrarnos en el bar El Refugio o en el mesón Santa Ana a hacer una comida o tal, los que queramos ir, pero al año no falla que hacemos una comida y nos juntamos hasta 300 personas de los de aquellos años.